Chalecon, tapucha y fierros pa'l trabar Si soy perro yo no ando de muere de mano También titan en túneles navegando Con el triángulo empezamos desde abajo Y esta noticia y el vieja que me traerá de los vergas pa'l trabajo 100% señor Marro El señor más duro y grande que un martillo Aquel que torcieron allá en Juventino Daba la orden y relinchaba el potrillo El final no llega, aún queda solo un chingo Gente no fue de los míos, ahí se lo encargó mi guío Más que amigo, fue como hijo Es cuadrón de la muerte a mi mando De lealtad también fui despistado Soy cabrón pero disciplinado De a paseo hasta león los limpiamos A la orden, al desorden, soy Metra No creían, ya se los demostramos Intentaron matarme en la esquina Y como soy de acción Nos rifamos Nos da la empresa de parte del Meta Daría lo que fuera cabrones por andar echándole chingados Pero ya se llega el momento Defiendan el terreno cabrones Prometí a mi madre por ser el primero En un desmadre me enterré en un agujero Italiana para cuidar bien la plaza O a traición o mala suerte hay esperanza Yo nomás hice mi jale Les dio por atravesarse Les tocaba Les doy la cara Una Liban y a la ciudad patrullarle Si debían cobrar y con sus vidas paguen Soy tranquilo pero si quieren pasarse No se asusten cuando droga yo les cante Un churro para relajarse Somos hombres no cobardes los que se abren Se la saben El terreno se puso caliente Hay serpientes otros más corrientes Y esos las chompas se las volamos En este ambiente estoy correteado Con armas se vienen a dar guerra En la selva no asustan la fiera Matean la jaula estando encerrado Yo la salida la estoy buscando Primero Dios me vuelvo a soltar A mis hijos los voy a abrazar Y a mi hijo tú y tú y trae su encargo Ser valiente como su apá Cuidar a su hermana y a su mamá Saben que los amo Y que el Metra volverá No es mi hijo, yo la esperas ¡Veó a cantar!